Muy bien, buenas tardes, estamos en Reyesa Quindío con Laura Robles, Alejandro Solazar y la empresa Quindío Aventurero. Cámaras, un chequeo de seguridad. Uno, tres. Muy bien. Cámaras, un chequeo de seguridad. Una saludadita, Laura. Cámaras, un chequeo de seguridad. Excelente. Muy bien. Muy bien. Una chispa. Cámaras, un chequeo de seguridad. 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 No hay nada, no hay nada ¿Te gustó? Fantástico, muchísimo Recuerden volar con Quindío Aventurero Chao